Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en más de solo negocios, los martes, y como todos los martes que hemos seguido en esta temporada, pues seguimos haciéndolo de un modo virtual. Así que si de repente encuentra algunos problemas, hay técnicos, como creo que estaba ahí escuchando viciado, me parece, la transmisión, es debido a eso. Pero también tenga en cuenta que es en vivo, ¿no? Completamente. Y le doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Emanuel García, a esta emisión de los martes de solo negocios, y quiero darle la bienvenida primeramente al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que ya hace mucho que no lo veía. Ah, una semana. Ah, no, dos, ¿verdad? Porque no nos... Sí, dos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal te fue en estas dos semanas? Bien, pues algo de trabajo. ¿Algo de trabajo? Hace muchas reuniones a través de estas plataformas digitales. Sí, y también era de lo que nos quejábamos ahorita, antes de que entradas al aire, que en realidad están abusando, ¿no?, de esta ubicuidad, de que ya puedes atender tres, cuatro reuniones en cuanto sales de una, y tener que explotarte. Pero esta semana ya da las vacaciones, ¿no, Luis? Pues sí, empiezan el 20, lo que serían. Bueno, pero son como, es una etapa para prepararnos bien, porque en términos escolares, pues parece que todavía vamos a tener uno, si no es que hasta dos meses de trabajo en línea, entonces tenemos que prepararnos bien, porque de cualquier manera no estábamos preparados para este tipo de actividad a través de un medio digital, ¿no? Bueno, en realidad no estábamos preparados, como ya vieron, para muchas cosas, el país no estaba todavía listo para que, pues todo lo que nos pasó, pero ahora sí ya no hay pretexto. Ya tenemos que agarrar el hilo y ya para muchas ciudades, muchos municipios que ya pasaron a semáforo naranja, ya las actividades ya se empezaron a anotar, ¿no? Aquí en Juárez, lamentablemente, lamentablemente seguimos en rojo y lamentablemente las actividades parece que se liberaron porque tú sales y ves el tráfico, pero ya a una muy, muy buena densidad. Pero bueno, hoy tenemos, déjate, platico, Luis, un invitado aprovechando esta nueva normalidad de que tenemos que andarlo haciendo a distancia y tenemos que andar haciendo, digamos, este circo Maromi Teatro con las nuevas tecnologías, que bueno, de nuevo no tienen nada, pero más bien como que la apropiación de esa tecnología es lo que sí es nuevo. Nos estamos enlazando, obviamente, con una persona, con el maestro Javier Martínez, que a lo mejor muchos ya lo conocen, él es el director de, me estaba comentando, del campus, ahora ya no hago un campus multidisciplinario en Parral. Antiguamente era la facultad de Economía, entonces, antes de que tú te graduaras, ¿de dónde te graduaste tú, Luis, de la UNI? ¿De Economía? ¿De la licenciatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Porque yo creo que muchos de los economistas previos, obviamente, no quiero decir más viejos, o sea, previos a tu generación, se debieron haber graduado de Parral, ¿no? Además de que tiene más tiempo, tiene más historia. No, entiendo que no, entiendo que la facultad se abre después. La facultad, lo que era antes la Facultad de Economía Internacional, creo que así se llamaba. Bueno, se abre tiempo posterior al de la carrera de Economía en la UACJ. De Villahumada, para allá, los economistas son graduados de la UACJ, eso me queda claro. Eso sí me queda claro, porque la mayoría estudió ahí. Incluso tenemos profesores que se graduaron de Economía de la UACJ, aquí en la UACJ. Pero bueno, quisiera presentarlo. Javier, bienvenido al programa. Emanuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Luis Andrique, gracias. Buenas tardes. No, gracias a ti. Y mira, el propósito para invitarlo era presente para que nos platicara de un tema que estoy seguro que a ti te interesa de sobremanera. Luis Enrique, que es de, digamos, de los que te gustan, ¿no? Él hace poco, sí, es que deje, pongo en antecedentes a Javier. Este Luis hace estudios precisamente de desarrollo regional. Entonces, dentro de desarrollo regional, pues, hay diferentes temas. Entre ellos, obviamente, las cuestiones de mercado laboral. Entonces, dentro del mercado laboral, que son, digamos, de las cosas que le gustan a Luis, pues, también son las cosas que trabaja Javier. Y lo invitamos presente porque él presentó hace una semana, una semana o dos, no estoy seguro bien de la fecha, unos estudios aquí en un congreso también de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el campus, obviamente, de Juárez, precisamente del mercado laboral, pero dentro de esta pandemia, ¿no? Entonces, los datos que tiene, pues, son interesantes, pero me gustaría que, además de darte la bienvenida, pues, que nos platicaras un poquito de esto. O sea, ¿cómo ves tú el campo laboral, este mercado, este mercado laboral en esta contingencia? Sí, mira, la verdad es que lo que hicimos fue un pequeño análisis. Entonces, ya tenemos una publicación, hay una revista de la UACJ, por cierto, en el 2017 publicamos un artículo sobre el tema de la sobreeducación y la informalidad. Y este tema de la sobreeducación tiene que ver con las personas que terminaron siendo, terminan en áreas de trabajo para las que no requieren un nivel universitario, ¿no? Entonces, hicimos un análisis para toda la nación y, además, por entidades federativas. Y este nuevo ejercicio lo hicimos, básicamente, para Juárez y Chihuahua, que son entidades representativas a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y la intención de este ejercicio es ver cuánta población, a partir de un método de medición, que se llama método, digamos, indirecto, se puede calcular, en cierto sentido, cuánta población está en ese tipo de mercado, ¿no? Mercados que, para lo que no están en una profesión. Lo interesante de esto es que cuando hacemos el cálculo de este grupo, calculamos a la par otro grupo, que es el que correctamente está dentro del área que le corresponde. O sea, estamos, digamos, están los profesionistas que estudiaron y, además, están en un puesto que requieren una profesión. Pero dentro de esos niveles de profesión también están los que estudiaron y están, o sea, están en una profesión, están en un trabajo para lo que estudiar. ¿Me explico? O sea, hay dos cosas diferentes. Una es que yo esté en un trabajo que me piden una profesión, pero no necesariamente es ad hoc a mi carrera profesional. Y el otro es, el otro es, perdón, que yo esté en una carrera profesional, en un trabajo profesional que, además, es de mi perfil. ¿Ok? Entonces, este estudio que hicimos con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para 2019, y, bueno, ya lo actualizamos al 2020, es como no se les pregunta directamente al, digamos, al encuestado, no se le pregunta, oye, ¿tu trabajo es ad hoc a lo que tú estudiaste? No hay esa pregunta realmente. A través de una, de un método indirecto, calculamos, por ejemplo, la, ¿cuántas personas tendrían que estar de acuerdo a su profesión, bueno, a una carrera profesional en niveles opuestos que exigen una licenciatura o una ingeniería, ¿no? Entonces, hacemos, desmenuzamos los datos, hacemos ahí unas cosas estadísticas con un paquete econométrico, con el STATA, este, hacemos ahí unos merge, no sé cómo, bueno, unimos, ¿no?, bases para, para, este, encontrar información, y de ahí ya hacemos todos los cálculos. Entonces, digamos, estos cálculos se hacen a partir del CIAN, que es el Sistema de Ocupaciones en México, y ocupamos también otra metodología del 2011, que esta metodología se ocupa a nivel internacional, no solamente para México, a nivel internacional, y esta, esta metodología se llama, a través de, déjeme aquí les digo el nombre completo, se llama la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Entonces, lo que hacemos es, esa tabla con la, con el Sistema Nacional de Clasificación del CIAN, bueno, de Ocupaciones, y, este, y con la información que tenemos, cruzamos los datos, y nos damos cuenta cuánta población realmente le exigió una profesión para lo que está trabajando. Entonces, tenemos ese grupo, ¿no?, un grupo que está sobreeducado, digamos así, que tiene una profesión, un trabajo que no requiere una profesión, un grupo que tiene un trabajo que sirve que hay una profesión, y demás son ellos, y hay un tercer grupo que le hemos clasificado como aquel que donde caen los profesionistas que no están ni sobreeducados, ni que están correctamente educados, sino que caen en la informalidad. Entonces, este, lo que nosotros estamos diciendo en este pequeño análisis, es que la pandemia está provocando, además de que yo siempre he sido muy claro que la, el crecimiento económico, sí es un valor exógeno y endógeno para el mercado laboral, pero además es un impulsor, que no le cuentas, independientemente que, que queramos medir con el crecimiento económico, es un reflejo de ingresos, y la gente, pues con ingresos tiene acceso a más bienes, porque estamos en un sistema que, que finalmente, el fin de óptimo es el consumo, ¿no? Más que la felicidad en sí, sino es el consumo, porque si no comes, te mueres de hambre, digamos así, ¿no? Entonces, este, dado ese sistema, pues los ingresos son necesarios para un país, y a bajo crecimiento económico, ya traíamos antes del COVID-19, ya tenemos más crecimiento, pues aunado al COVID-19, pues nos pega en esta saturación, en este problema de mercado, donde hay una saturación de demanda laboral, de oferta laboral, contra demanda laboral, Entonces ahorita, como ustedes bien lo platicaban antes de iniciar el programa, pues las empresas están aguantando, están en un proceso de quebrar algunas empresas, o inclusive, o cerrar primeramente, o quebrar necesariamente, ¿no? Entonces, toda esa gente, pues que se iba a contratar, pues ya no va a ser contratada, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos profesionistas? Van a caer un mercado sobreeducado, es decir, le van a quitar los puestos, a personas que, aunque no tengan educación, te vayas a un lado, porque yo te puedo prestar mejores condiciones de productividad, digamos así, y voy a quitar a la gente que no tiene educación, entonces toda esa gente, y además, toda esa gente que te queda sin trabajo, pues va a llegar a la informalidad, o sea, va a ser un efecto, digamos, dominó, ¿no? De un grupo a otro, de un grupo a otro, y lo va empujando hasta la informalidad. Y el problema aquí, es que, pues están saturando esos pequeños mercados, que son bien pagados, y que, lo hay que decir que al egresado, cada vez le va a costar más, acomodarse en un buen mercado laboral. Aquí la pregunta es, ¿de quién es la culpa, ¿no? De un gobierno, de las universidades, de las empresas, o sea, aquí, digamos, es un problema que ya se venía desde hace años, no es de ahorita, este problema del mercado laboral, pero, este, final de cuentas, la pandemia vino a perjudicar muchísimo más, a agravar más el problema de los mercados profesionales, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es preocupante, porque a partir de estos datos, hicimos un modelo probabilístico, que nos permitía medir la probabilidad de, es un modelo multinomial, que nos permitía medir la probabilidad de, ¿cuánto porcentaje de población podría caer, en el lado de la sobreeducación, o de la informalidad, ¿no? Entonces, encontramos en los resultados, de manera muy somera, que cerca del 45% de la población, de los sobre, van a caer en términos sobreeducados de nivel profesional. De manera muy general, esto fue lo que, lo que terminamos haciendo, es un modelo, la verdad es que, muy amigable, digamos, de comillas, ¿no? Pero muy sencillo de aplicar, este, claro, teniendo en mente que hay que hacer la cuestión estadística bien hecha, ¿no? O sea, aplicando el modelo de una manera que se cubran todos los, las, las restricciones que se pide el modelo como tal, y los supuestos, pero en general los resultados, se vuelven muy, este, robustos, ¿no? O sea, sí, hemos, con, hemos, me parece que hemos, ¿cuál es la palabra? Pues, se me fue el nombre de la palabra, hemos hecho el match, digamos así, o, con otros trabajos que han llegado a los resultados que nosotros, ¿no? Entonces, coincide. No es novedoso, pero para México se han hecho pocos trabajos de sobreeducación, se han hecho más América Latina, no trabajos como en Colombia, como en Costa Rica, como en Argentina, se han hecho los trabajos de sobreeducación, estos apenas los hemos estado trabajando a nivel nacional, a nivel estatal, este, y les digo, yo recién publiqué, bueno, recién hace dos años, tres años casi ya, en el 2017, un primer trabajo de sobreeducación y informalidad, donde damos aquí la preocupación de que, pues, los mercados no están respondiendo de manera óptima al mercado profesionista, ¿no? Y todo esto viene a la par de que, pues, de alguna manera, el sustento teórico es que la teoría de capital humano decía, bueno, yo estudia más para que ganes más, ¿no? Esa es, digamos, de manera muy somera. Pero te das cuenta que llegas a nivel de profesión, igual que todos los demás, no ganas más, o sea, ganas menos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? A lo mejor porque yo no estoy para eso, a lo mejor me entras. O simplemente no eres bueno, ¿no? Oye, a ver, permíteme nada más un segundo, vamos a comerciales, porque aquí no te presenté a Arturo, pero Arturo es el que, el, el, el que nos está carrereando, ¿no? Entonces, vamos a comerciales y ahorita regresamos, porque tenemos ahí unas preguntas. Claro que sí. Es que nos manda así a corte Arturo y nadie se da cuenta más que, nos lo manda por mensaje. Oye, te iba a preguntar, ahí en ese estudio que hicieron, ¿lo sacaste por grupos de edades también? No, realmente este ejercicio lo hicimos ahorita en la manera muy general, por, a nivel nacional. Por la información además, me imagino que no es ser tan desagregada, ¿no? No, sí, la NOE te permite por edades, por años de escolaridad, o sea, la NOE es una encuesta muy completa, o sea, la verdad es que ahí no, no hay pretexto, lo que sí nos costó fue un poquito, destrabaron, cómo cruzar la información para que no confundiéramos los que son meramente profesionistas profesionistas y los que son técnicos profesionistas, porque la NOE es una sola, como una sola clasificación, entonces lo que yo hice fue, no, 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 o sea, hay que diferenciar que los técnicos no son profesionistas, o sea, no es técnico profesionista, pero no es profesionista. Entonces ahí tuve que hacer este acorte y tuve que quitarlos de la base, bueno, desmenuzar la base para poder clasificar, y por otro lado, este, yo hice otras cosas para la clasificación de los grupos, ¿no? Entonces eso es, pues con análisis de los datos y otros papers, pues yo pude clasificar esta información. Oye Luis, ¿y tú cómo ves la situación de estos grupos? No, la verdad es que está complicado, o sea, yo sí estoy preocupado, este, yo creo que nosotros somos afortunados ahorita, de verdad. No, yo también pienso lo mismo. Las generaciones van a terminar haciendo lo que venían haciendo la gente que hacía con preparatorio. Eso es lo preocupante. Y las empresas han abusado de eso, por ejemplo, hay bancos que ya te piden para hacer cajero o licenciatura, cuando antes era preparatorio. ¿Y por qué te hacen eso? Por la saturación de mercado. O sea, aprovechen eso, la gran demanda, la gran oferta que hay de profesionistas y como quieren trabajar los chavos, pues venga. A ver, ahí vamos, ya vamos en un minuto, me dice. Sí. Oye Luis, pues yo le sigo echando la culpa a tu gobierno, pero... Yo no soy... No, es de la... No, no los voy, pero hay cosas que sí me han gustado y hay cosas que... Listo, ahí vamos, ya estamos regresando. A ver, bueno. Bueno, pues regresamos, estamos ya aquí de nuevo en solo negocios después de un pequeño y brevísimo comercial donde tuvimos que interrumpir a Javier presente, nos estaba explicando de este estudio y además estábamos platicando algunas cosas aquí en el comercial que si sigue la transmisión en Facebook Live, pues se pudo haber enterado más o menos de lo que estábamos hablando, si no de todas maneras aquí ahorita lo volvemos a tocar el tema porque sí, sí son cosas, pues digamos, interesantes, ¿no? Decías, Javier, y yo no sé qué opinas tú, Luis, en esto, ¿cómo ves realmente esto? O sea, digo, yo sé, yo sé que en términos reales el salario, el salario está subiendo, o sea, es decir, le subió al trabajador, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la calidad de los trabajos sigue siendo la misma o se está, digamos, precarizando ese trabajo? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, mira, a ver, nada más una cuestión. En efecto, hay, vamos a decir, algunas tendencias que ya estaban muy definidas antes de esta cuestión coyuntural de la pandemia y estas tendencias tenían que ver precisamente con la precarización del trabajo, tenían que ver con esta recesión de largo plazo que este estancamiento ya secular de la economía tenía que ver con un estancamiento del empleo, aunque las economías por una parte podían estar creciendo o no de acuerdo a un ciclo económico, a sus propias dinámicas, pero en lo general el empleo no crecía como antes y había ya un proceso de sustitución, un proceso de sustitución que tenía que ver con la cuarta revolución industrial, con todas estas nuevas tecnologías, incluso recordamos un trabajo famosísimo de economistas norteamericanos que nos hablan de hacer un estudio de 700 profesiones y la probabilidad de ser sustituidos. Desafortunadamente entre los que más tienen probabilidad de ser sustituidos están los del área económico-financiera, por ejemplo, y ya esas eran tendencias. Es decir, entonces, la pregunta sería más bien, bueno, yo estoy entendiendo que están revisando en este trabajo, más bien están considerando cómo el COVID a partir de un análisis que se llama cambio estructural, es decir, cambian las condiciones. En este caso, vamos a decir, ¿cuál es la tendencia? Es decir, ya más explicada hacia quienes nos están escuchando, ¿sí? Y si no, la probabilidad como tal, la tendencia, y qué posibilidades hay y qué profesiones sean las que más rápidamente tiendan a ser sustituidas, porque se va a adicionar esta precarización, esta tendencia de estancamiento secular, esta tendencia de sustitución por nuevas tecnologías. Entonces, ahora, ¿qué profesiones, porque una cosa es que sean subempleados, el subempleo no necesariamente es economía informal, sino tienen sus características, pero qué tipo de profesiones, por ejemplo, son las que más están en riesgo, sobre todo porque vienen no solo estas tendencias, sino en el futuro vienen otras formas de hacer economía y estamos hablando en donde la economía digital va a explotar, pues, vamos a decir, va a empezar a tener un mayor auge, ¿por qué? Porque no solo ya venía esa tendencia, sino ahora parece que lo está exigiendo más, el tipo de forma de hacer intercambios, negocios, comercialización, consumo, y entonces, ¿cuáles son las profesiones que ves con más riesgo en este caso, Javier? Muy buena pregunta. Yo creo que ahorita quiero hacer un paréntesis, precisamente, ahorita, por ejemplo, gobierno federal, si tú ves todo lo que es enfocado a economía y finanzas, lo está haciendo la nueva área de la economía social, que es lo que está ahorita de moda y sobre todo porque de alguna manera tiene una visión más de izquierda que el modelo anterior que se estaba trabajando a nivel de México, ¿no? Entonces, por ese lado, trato de responder a esta pregunta porque efectivamente yo siento que las nuevas profesiones van a seguir enfocando precisamente hacia esas áreas que son más demandadas, en este caso, la nueva economía social. Por otro lado, yo creo que hay carreras y mira, te platico una experiencia a nivel universidad, nosotros ahorita, por ejemplo, las carreras que teníamos anteriormente como administración de empresas, ya en muchas universidades ya no existen, ya se llama meramente administración y se está adecuando a las nuevas necesidades de los mercados laborales. El COVID, siento que es una buena oportunidad, digamos, entre comillas, como cuestión, digamos, un fenómeno exógeno, no tanto como la cuestión de salud, aclaro, en que hay unas áreas como te digo, la administración que va a estar cambiando. Por ejemplo, mira, teníamos antes la administración gubernamental, ahora se llama la administración de la gestión pública. El hecho de que cambie el nombre y decir, oye, pues es lo mismo, no, es que las competencias que estamos adaptando hacia las nuevas carreras tienen que ir hacia los nuevos mercados que se están formando. Entonces, no es tanto que las carreras desaparezcan, se tienen que transformar y hay carreras que sí de plano van a tener, bueno, profesiones que han tenido que desaparecer y ya no van a ser necesarias, pero hay profesiones que, ahorita con esta problemática del COVID van a tener un auge interesante como lo que te digo ahorita, ¿no? Áreas que vayan enfocadas hacia las más necesarias. Por ejemplo, te voy a poner un caso y tú eres, me imagino, este, que te lo hicieras al inicio, economista y hay un tema muy interesante que se llama economía de la salud. Es una profesión que realmente y me antes era poco demandada. Hoy va a ser altamente demandada porque necesitamos eficitar tanto los recursos de las instituciones de salud como los recursos que tienen momentáneamente hablando. Entonces, son profesiones que a lo mejor anteriormente no existían, hoy van a tener que existir y no necesariamente la economía se acaba, se tiene que transformar hacia áreas que son necesarias y básicas. Entonces, yo voy más de la idea y como bien tú dices si hay profesiones que van a desaparecer, de manera cierta no tengo a la mano qué carreras van a desaparecer o no, pero sí lo que te puedo decir es que hay carreras que se van a transformar para hacer enfrentamientos al COVID y otro tipo de gestiones que van a venir más adelante, problemáticas, mejor dicho, más adelante. Entonces, para mí sí, yo he visto también las carreras más sobreeducadas o que están más sobresaturadas, esas tienen que transformarse o van a desaparecer porque con la situación que está viviendo está en el mercado ya no va a poder absorber más en el corto, ni siquiera en el mediano plazo o largo plazo, en el corto plazo que es el que viene ya en los próximos meses que nos vamos dando cuenta que ya no va a ser esas carreras necesarias, ¿no? No sé si de alguna manera esta visión que te presento podría aclarar un poco hacia dónde está girando este entorno de las nuevas profesiones en México, ¿no? Oye, yo quería preguntarte en este momento, digo, en la coyuntura que estamos y en este momento incierto, ¿no? Para todos y para todas las partes, ¿cómo ves que va a afectar precisamente este problema que es el COVID en la parte, precisamente, en la precarización de empleo, sobre todo para este mercado laboral que hoy en día yo creo que el que está peor parado de todos son los que están entrando al mercado laboral. ya de entrada las pensiones, digo, con COVID y sin COVID no les va a alcanzar? Todavía si le van a tener que meter mano con esa propuesta de Morena a sacar centavos de su Afore, pues todavía agrava el problema, ¿no? Entonces, ya de entrada ya iba mal, pero ¿crees que realmente esto va a agravar polarizando a los dos lados? Una, que estén, digamos, sobreeducados para ciertos puestos y por otro lado que de plano se nos vayan a la forma en la informalidad o su... No, no, definitivamente sí. O sea, ¿por qué? Porque el mercado, digamos, no está en condiciones óptimas antes del COVID. O sea, bien lo decía el doctor, ¿no? O sea, anteriormente ya veníamos con este problema, no es de ahorita ni tampoco el año pasado, tampoco podemos culpar a una sola administración. Eso ya es un problema que viene arrastrándose por varios años y este problema del mercado laboral no es de ahorita. O sea, entonces, pero esto ha sido muy profundo, o sea, nadie esperaba la profundidad de esta pandemia. Estamos de acuerdo. Entonces, nos vino a dar a luz de la gran problemática que tenemos no tanto en el mercado de profesionistas, como tú lo dices, sino en otro tipo de mercados. O sea, en la enorme desigualdad que hay entre ciertos grupos de personas, ¿no? Lo puedes ver por tipos de ingresos y te das cuenta que nosotros hicimos un cálculo ahí sencillo, el 20% de la población de los hogares en México no tiene acceso a agua potable. ¿20%? El 20% de la población no tiene acceso a agua potable. O sea, ¿cómo le pides a la gente que se lave las manos? Ese es un ejemplo de la problemática que hay de la desigualdad y como tú bien lo dices, o sea, esto ha generado un problema más de desigualdad entre grupos, no solamente de personas, sino de profesionistas, ¿no? en donde ya se ha hecho mucho hincapié que sí tiene que ver un montón de cuestiones para que tú tengas un puesto laboral, digamos, ad hoc a tus características socioeconómicas, ¿no? Y culturales y de lo que tú quieras, geográficas, y que sí va a agravar necesariamente y yo creo que no hay duda de eso, el mercado laboral no son anteprofescientas y en la vida general va a agravar esta situación. Entonces, no esperamos menos, ¿no? Yo no espero que esto que me pregunta el doctor, si creen las nuevas profesiones y instituciones sí va a estar a dar, pero no mañana ni este año, ¿verdad? Sino eso sea corto, eso sea mediano a largo plazo. Y estarán las instituciones educativas preparadas para transformar, es decir, ya tú estás al frente de un espacio, conocemos el trabajo de las instituciones educativas mexicanas, estar realmente preparadas para entender que hay que transformar algo que lleva, vamos a decir, decenios funcionando, carreras muy estrictamente definidas, carreras que tienen toda una tradición y que ahora con todas estas, vamos a decir, tendencias y amenazas, necesitamos transformar la manera como desde la profesión, desde la formación, se ve no solo al aparato productivo, sino en los problemas sociales, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Sí estamos preparados o todavía vamos a llevar, tenemos instituciones como más lentas para entender esto? A ver, nada más un pequeño break. Nos vamos a comercial y si quieres ahorita nos respondes a eso, ¿no, por favor? porque ya aquí Artur está encima de nosotros. Sí, es que pasan los bloques así muy rápido. Fíjate, Luis, tú no querías creer, pero es que mira, déjate, platico algo. Sí, ya llevo varias veces, nada más que él me tira de loco, donde le digo que la teoría no se cumple en el sentido de que a mayor productividad, mayor salario. Y que le digo que esto es precisamente por la cuestión de la tecnología. En el ejemplo que dabas tú de los bancos, ¿no? O sea, es decir, yo me acuerdo que cuando estaba en prepa y tal vez en secundaria, bastaba tener prepa para que te dieran un trabajo de cajero. Y además era bien pagado, o sea, no era tan mal pagado el cajero porque necesitabas saber contar, ¿no? O sea, para que no te chamaquearan con el cambio. Y resulta que de la tecnología te piden que tengas licenciatura, pero ni siquiera llegas a los sueldos que tenían esos señores que a veces se jubilaban y tenían una buena vida. Oye, ya volvemos aquí en un minuto, pero bueno, ahorita para que le contestes a Luis, me voy a hacer un comentario ahorita se los, si quieren, los retomamos. Nada más que me avise en qué momento éramos, porque me pone un minuto, pero pues imagínate cómo voy a saber. ¿Cómo eran tus tiempos, Luis, cuando andabas en la prepa? A ver, dime, digo, de aquí de los tres se me hace que tú eres el más clásico. Es decir, el trabajo, el mercado laboral, ¿cómo era? Lo que pasa es que también hay que entender que Juárez tiene características muy distintas tanto al del resto del Estado como a varias zonas en donde la diversificación económica es distinta. Juárez está dominada y a eso le llamamos, acuérdate que tiene un poco el sentido. A ver, ahí vamos en 15 segundos. Ahorita regresamos entonces. Sí, claro. Ok, regresamos. Bueno, pues estamos aquí en Solo Negocios nuevamente después de esta pausa comercial. Fíjate, Luis, ya se nos fue media hora. Muy rápido. Ni cuenta, la verdad es que ni cuenta nos vimos, ¿no? Porque sí, la verdad es que es muy agradable esta charla. Pero bueno, antes de irnos habías hecho una pregunta, ¿no? Si no sé si quieras retomarla, Luis. Bueno, tenía que ver cómo las instituciones educativas mexicanas, las de formación superior, estaban realmente preparadas para asumir estas transformaciones que incluso rompen paradigmas, no solo de la formación de capital humano, sino paradigmas, incluso tradiciones de nombres, de carreras, de estrictamente focalizadas en una posición, cuando ahora la multidisciplina es más importante, cuando ahora la tecnología es muy importante, y cuando ahora enfocarse no solo al sector productivo, sino al sector social también es importante. ¿Qué tan preparadas están las instituciones educativas mexicanas para entender estos cambios y sobre todo llevarlos a cabo? Yo creo que, pues no sé, este ejercicio nos puede servir mucho de la sobreeducación, porque ahí nos damos cuenta que todavía nos falta bastante en ese sentido en las instituciones. Pero además tiene mucha razón, también las propias instituciones sufren una polarización, una desigualdad entre unas y otras. si no vamos a ir muy lejos, el norte contra el centro y el sur del país, si hay una gran diferencia, y voy a poner un ejemplo sin son de comparar en términos de personas, sino más bien en conocimientos, ¿no? Platicada con un grupo, me tocó dar una charla a Mérida, en una universidad, no quiero decir nombres, una universidad de X, en la cual ellos les preguntaban, oigan, ¿por qué ustedes no tratan de ir al mercado laboral de Chihuahua a competir por un puesto laboral? Y lo primero que me dijeron los estudiantes fue que el nivel educativo no tenía comparación. O sea, ojo, no lo digo que en cuanto que somos mejores o peores en cuanto a niveles educativos, hay universidades muy buenas en Mérida también, como las hay en Chihuahua. A lo que voy es que ellos decían que el sistema competitivo del mercado era más fuerte que en Chihuahua y que ellos tenían menos oportunidades de acuerdo con los requerimientos que pedían los mercados laborales en Chihuahua que comparados con Mérida. Ellos decían, oigan, pero no, es igual, dicen, la verdad es que las formaciones son muy diferentes en cuanto a instituciones. Entonces, yo siento que algunas, como bien lo decías, Luis, hay unas instituciones que sí van a estar preparadas, van a poder dar ese cambio, van a poder avanzar, pero hay instituciones que están aquí atrás y no la van a lograr. Ojo, te pongo un ejemplo, una universidad en Mérida muy pequeña que no tiene, digamos, no hay tanta comparación. Yo lo que quería hacer es que más bien de las personas en esa universidad cómo ven diferente la posición del norte del país contra el sureste del país, ¿no? Entonces, y esto no solamente a nivel local, sino que ustedes lo pueden ver a nivel nacional. Cuando uno no está, digamos, entendiendo cómo se vive fuera de, a veces es difícil gente, vemos que Chihuahua es un estado realmente, altamente fuerte en competencia de crecimiento y desarrollo y eso nos permite decir que sí hay una gran ventaja en instituciones de todo tipo. No quiere decir que por eso seamos mejores, ojo, tampoco, pero yo veo que sí, es un ejemplo, no es un ejemplo que las universidades de Chihuahua, sino en general, sí hay una gran desigualdad y siento que sí nos va a costar un poco o si no bastante en tener este cambio que se acercan las nuevas formaciones de tecnología, los nuevos paradigmas que hay que ir construyendo, resolviendo, mejor dicho. Entonces, sí, no lo veo nada fácil, para ninguna universidad, sobre todo si te casas con un modelo de siempre, ¿no? De hecho, fíjate que ahora que mencionas precisamente este problema, digamos, del mercado laboral, es un problema no exclusivo, como ya lo trajo Luis a colación, del joven o del que va a entrar al mercado laboral, ¿no? Es también, obviamente, de las instituciones porque si seguimos, evidentemente, ofertando las mismas carreras, difícilmente van a poder ser insertados en el mercado laboral que se requiere o en la realidad que se requiere. Y yo creo que aquí el problema, yo lo veo un poquito más allá, a lo mejor es un poquito más dramático que Luis, ¿no? Luis pregunta si estamos preparados, si las instituciones están preparadas. Yo preguntaría si a las instituciones ya nos cayó el 20 del cambio que está ocurriendo y que, digamos, el COVID nos acudió, ¿no? Simplemente el cómo estamos llevando ahora el programa y el cómo van a entrar a dar clases, el cómo terminamos dando clases, ¿no? Realmente están preocupados, digamos, los dirigentes para decir, bueno, aquí hay un cambio y tiene que haber un cambio de rumbo porque lo que traíamos planificado, lo que tú decías, Luis, recuerdas, la visión está 2020, ¿no? La Universidad WCJ tiene, digamos, hace, no sé cuántos años fue eso que hicieron en el 2020, ¿en qué año fue, Luis? ¿No te acuerdas? Ya en 1996 empezó todo y terminó ya en el 98. Lo traigo esto como ejemplo porque, fíjate, si desde el 96 al 98 habías hecho una planeación a 2020 y ahorita ya entraron en un proceso, obviamente, de la nueva planeación, la coyuntura o, digamos, el COVID te saca todo este esquema para decir todo lo que habíamos planeado, olvídense, vamos para atrás, tenemos que volver a hacerlo y tenemos que planificarlo con otras, con otras miras hacia otros rumbos, o sea, ¿crees que realmente deja todo el margen de que si estamos preparados nos está cayendo el 20 a las instituciones o todavía nos falta otra cosa? No, yo creo que sí, y yo creo que cada universidad tiene que hacer su papel en este enfrentamiento de la pandemia, ¿no? Y lo que viene más adelante, ya depende de cada universidad, yo aquí, sin la pan de presumir, pero creo que nosotros la Universidad de Tamaquihuahua está haciendo lo propio y de manera muy adecuada a las necesidades de lo que se ha empezado a dar el mercado con este nuevo modelo educativo que está presentando ante la sociedad, pero yo, regresando a esto, sí siento, Emanuel, que sí tienen que ser cada institución la que tiene que saber cómo enfrentar la situación de cada región o de cada localidad sobre la situación que está pasando hoy en día, la problemática de hoy en día, ¿no? Bien, lo mencionaste tú ahorita al principio, este, cómo nos agarró la tecnología, muchos maestros no estábamos preparados y no, no, porque no esté preparado sino me quiero incluir para evitar este problema de la generalización, pero yo no sé a ustedes cómo les fue, pero en general siento que fue un problema nacional y no solamente, y ahí te va otra, ¿no? Este, sacando estadísticas de la, de la encuesta nacional de ingresos y gastos hogares encontramos que 13.4 millones de hogares en México no tienen acceso a internet, o sea, de 35 millones de hogares en México, 13 millones, casi el 40, casi el 43% de la población sin acceso a internet en México. Imagínate nada más, o sea, de entrada, ¿cómo le exiges al estudiante el acceso a internet si no tiene su casa internet? O sea, hubo mucha gente que tuvo que buscar maneras de cómo acceder a internet. El maestro estamos preparados para dar clases presenciales, pero no virtuales. Entonces, esto es un problema generalizado, por eso te pongo unos ejemplos, ¿eh? Y yo creo que aquí cada universidad va a tener que buscar formas y maneras porque los problemas son muy diferentes en Juárez que en Paral. O sea, eso tiene, creo que sea coherente, o sea, son completamente muy, 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 este, yo creo que muy y tantas porque, sí, acuérdense, no se han mencionado las mismas partes, ¿verdad? Pero a lo mejor las diferencias son otras, ¿no? No es lo mismo la pobreza como siempre hemos dicho, ¿no? En el norte del país que en el sureste del país que es diferente en las regiones inclusive, ¿no? Entonces, retomando lo que estás diciendo, sí es un problema institucional, sí tenemos que jugar un papel importante en instituciones para poder sacar este problema más adelante y que además no debemos estar solos, ¿verdad? Tenemos que ir de la mano también con gobiernos estatales, federales, municipales y también de la iniciativa privada porque esto solo nos va a resolver, o sea, creo que si alguien piensa que no está pasando nada, híjole, no sé. Está pasando, está encerrado y aislado completamente, ¿no? De hecho, el hermano de Luis está juntando patrocinios para poder darle acceso a internet a algunos alumnos de universidad que si te pones a pensar son los menos afectados porque si yo me pongo a pensar ahorita en un niño de primaria de una zona rural o incluso vaya ni siquiera a la zona rural de Juárez, tal vez ni siquiera tenga la computadora para seguir, ¿no? Entonces, yo creo que te digo, o sea, ahí, por ejemplo, yo no sé, no sé Luis qué piensa, pero esta gran relación que entra el gobierno federal y, bueno, pero en tecnologías celulares, pues ahí han hecho un convenio de acceso a internet por una temporada, mientras que la escuela escolar, por ejemplo, en zonas al menos marginadas. Ya no hablamos de zonas centrales, sino en zonas marginadas, ¿no? Vía ser una buena política pública, aunque sea de corto plazo, pero para que no hubiera el problema, la otra problemática son cómo accedes, ¿no? O sea, no tienes que entrar en tu casa, pues me imagino que menos computadora y no me río por sarcasmo, sino me río porque, pues, es drástico esto, o sea, es como que no no, claro, ¿no? O sea, es que, pero no es que estamos en una situación realmente redescubriendo después de tantos mitos y tantos horizontes fallidos, redescubriendo nuestro subdesarrollo. Eso es muy importante que lo entendamos porque nuestro subdesarrollo no solo tiene que ver con el sector productivo en donde tenemos elementos y factores de competencia que están ya afuera obsoletos dentro del marco de las competencias dinámicas, sino también en cuanto a infraestructuras, en cuanto a acceso a servicios y particularmente en cuanto a comunicación y servicios digitales. Yo, aunque tal vez es la primera vez que uso este término, pero sí, estamos redescubriendo nuestro subdesarrollo y eso tiene que ver con nuestros servicios de salud, nuestros servicios educativos, como bien dice Javier, bueno, la pobreza y la desigualdad, el acceso a satisfactores y sobre todo a bienes que permitirían tener un buen desempeño en un momento de crisis. Fíjate que es buena esa de redescubriendo, mañana voy a poner en el Facebook, el Estado redescubriendo nuestro subdesarrollo. Pero fíjate que es cierto porque al final del día esta pandemia puso a prueba muchísimas, muchísimas estructuras políticas, sociales, obviamente, económicas, y en muchos casos no la pasamos, o sea, no la pasamos en la realidad de las cosas. No, 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 yo sí creo que nos sobrepasó en varios sentidos, en varios ámbitos, en varios sectores y llama la atención que también sobrepasó al sector privado en muchos sentidos cuando se entendía o ellos, como se ven a sí mismos en un espejo como competitivos y como más eficaces, me explico, la verdad es que nos sobrepasó y eso es un poco lo que digo, estamos todos, todos redescubriendo ese subdesarrollo. Ya nos veíamos en el primer mundo. Así es. Bueno, yo creo que al final de cuentas creo que esto es nuestra realidad, ¿no? Como bien platicamos ahorita, como bien decía Luis, descubrir que siempre había un problema de pobreza, siempre un problema de desigualdad, siempre un problema de acceso a la educación universitaria, bachillerato, nivel medio superior, siempre una enorme problemática de empleos, o sea, no es ahorita, ¿no? Esto nos vino, yo le digo a la gente, digamos, es cuando un hogar trabaja papá, mamá y el hermano mayor, son cinco de familia y vamos muy bien, de repente pide el trabajo al hijo mayor, pero bueno, está la mamá y el papá y más o menos, digamos, cuando es bajo crecimiento, ¿no? Van más o menos estirándola muy bien, pero resulta que de pronto la mamá no tiene seguro médico o el papá no tiene seguro médico y le da una gripe espantosa, ¿no? Llámale COVID si quieres y ya no puede trabajar y lo hospitalizan la gravedad, entonces, imagínate quién cuida la familia, quién cuida al papá, quién cuida la mamá, quién trabaja y bajan los recursos y te das cuenta que no estabas tan bien o tan estable como uno piensa, ¿no? Entonces, ahora velo a nivel nacional donde los hogares lo representan el papá, la mamá, los hijos, bla, 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 y es una situación que nos ha dado un golpeteo muy fuerte, ¿no? o sea, la preocupación día con día de que nos damos cuenta que este país pues nunca ha sido y difícilmente en un corto o mediano plazo va a ser de primer mundo, ¿no? Entonces, seríamos más vulnerables de lo que pensábamos. Sí, definitivamente. Arturo nos está mandando a corte, o sea, nos vamos al último corte y regresamos, ¿no? A ver ahorita con este tema. Es que me mandó el mensaje pero no lo alcanzaba a ver. Sí. Oye, está, está, fíjate que es cierto, yo no lo había visto de esa manera redescubriendo nuestro subdesarrollo y yo creo que muchos, no nos ha caído el 20, pensamos que esto nos sobrepasó pero tal vez no es que nos haya sobrepasado, es que no estábamos a la altura y a lo mejor muchos países sí estaban en algunos puntos a la altura y nosotros simplemente pues vivíamos en el engaño pensando que ya ya teníamos simplemente el internet. Ahora, ahora que decía Javier esto del internet, todo mundo regalando algo para que se quedaran en su casa pero yo nunca vi que ninguno de los proveedores de internet dijera internet gratis para los que no tienen. por un tiempo para que sobrepasen esta belleza a las televisoras regalando programas, dando acceso, los cables, todo eso pero nadie regaló internet por ejemplo para los niños, para que se hagan de esta bronca. Pero ese es el problema de ahí sí te lo tengo que aceptar de una política pública. Las situaciones de emergencia obligan a tomar decisiones de emergencia y en este caso el que el gobierno federal por ejemplo no haya entendido que hay sectores estratégicos por ejemplo como el de salud obviamente eso es obvio pero también el de comunicaciones y por lo tanto tiene que intervenir y tomar decisiones y decidir cómo por lo menos en un periodo vamos de estos meses se tiene que asignar y distribuir el servicio porque estamos en una economía de emergencia no lo tenemos que desconocer entonces cuando no se toman esas decisiones cuando vemos que no hay esa visión en un momento digo bueno no están entendiendo toda la emergencia y mucho menos no se está entendiendo que hay sectores de la economía y de los servicios particularmente que hacen menos vulnerable a la población aunque no lo veamos directamente nosotros solo estamos viendo al sector salud de por sí sobrepasado de por sí con todos estos problemas estructurales pero la cuestión de las comunicaciones ha sido fundamental para muchos de nosotros y debe ser fundamental para todos a ver ya estamos entrando a ver espérame no más aguantame 10 segundos en lo que estamos bueno pues regresamos aquí ya al programa en el último en el último tramo te digo que se nos fue muy rápido con todo esto y aún todavía no nos queda claro bueno les decíamos mi nombre es Manuel García y estamos aquí con Luis Enrique Gutiérrez Casas y con Javier Martínez director de campos multidisciplinario de Parral que o sea es decir estamos de manteles largos hoy para que veas así es con la invitación bueno decíamos antes de irnos a corte precisamente como esta pandemia pues termina pues demostrando muchas cosas nos exhibió nos volver a la realidad o en palabras en un término acuñado por Luis Enrique nos redescubrió en el subdesarrollo o nos mostró más vulnerable de lo que realmente creíamos que éramos pero a todo esto y vuelvo a la mejor a la pregunta ahorita en el comercial reconoció algo Luis que nunca va a reconocer al aire lástima a los que no lo vieron en Facebook Live no creo que lo puedan oír al aire pero él reconocía que realmente hubo una pues digamos una reacción tardía o simplemente pues una no reacción o pasamos por alto algunos algunos elementos esenciales para enfrentar esta crisis en términos de la política obviamente pública o sea es decir el gobierno tal vez no estuvo a la altura de estas circunstancias para reconocer las necesidades digamos que pudieran haber tenido los más vulnerables en este caso seguramente va a haber muchísimos estudios después o sea va a haber una andanada una tormenta de estudios por parte del sector académico en torno a tantos temas problemas situaciones de esta pandemia y seguramente en algún momento se va a decir cómo es que un gobierno dice vamos a empezar e incluso las mismas instituciones educativas vamos a empezar a hacer esto en línea ¿sí? y de repente no estuvimos ni preparados necesariamente ni profesores profesoras pero muy en particular no había la capacidad de para los estudiantes muchísimos de ellos de tener precisamente el servicio para poder estar en línea es decir estábamos hablando de mitos realmente es decir como bien dice Javier él acaba de expresar el porcentaje de población que no tiene acceso a internet entonces bueno cuando dices vamos a hacer todo en línea oye discúlpame pero todo en línea y todos porque no vamos a hacer todo ¿no? claro no deja tú el agua la solución vamos a lavarnos las manos ¿cómo? o sea ¿cómo? entonces ahí es el problema claro y esto insisto nos hace reconocernos en una situación de vulnerabilidad en una situación de bastantes deficiencias pero no somos los únicos y no es por sencillamente vemos países incluso poderos como en los Estados Unidos que empiezan no a redescubrir su desarrollo sino a levantar la alfombra de su economía me refiero todo lo que todo el polvo lo metían abajo y hay necesidad de levantar la alfombra y se ve una serie de carencias una serie de deficiencias enormes entonces bueno pues por eso esta pandemia nos está enseñando muchísimas cosas que no queríamos ver pero que siento que todavía estamos reacios a querer ver en muchas situaciones te lo digo porque en el ejemplo que daban ahorita de la educación pues están diciendo que las escuelas y universidades vuelan hasta septiembre ¿no? entonces como decirle pues vuelve al asunto digo así como terminaste así empieza no pasa nada pero sí pasa ¿no? o sea sí pasa en el sentido de que las personas que no tenían acceso a internet siguen sin tenerlo y probablemente van a quedar marginados nuevamente si no es que más marginados de lo que estaban antes en ese punto ¿no? que sí es importante no y sabes que definitivamente no solo antes yo creo que como bien mencionamos ahorita las políticas públicas tienen que ser enfocadas a atacar a esos problemas que son graves en este momento no solamente el acceso a internet porque lo de menos es el internet tal vez no es un problema tan grave porque no es un problema de salud como bien lo decía ahorita Luis ¿no? sino que tienes que hacerlo más enfocado a otros temas como en esta parte de atacar situaciones como digamos acceso más igualitario a sistemas que se atiendan igual en todos lados ¿no? pero a lo que voy es que por ejemplo la falta de agua acceso a drenaje energía eléctrica bienes materiales que son necesarios y que la gente no tiene acceso ¿no? y que no es un problema de ahorita pero que te agrada por la situación que estamos viviendo o sea era grave pero no tan grave ahorita se volvió muy grave porque lo necesitas entonces yo creo que aquí esas políticas se tienen que hacer de inmediato como bien decía Charly que las políticas públicas tienen que estar enfocadas a temas de prioridad para resolver lo que tú dices ahorita ¿no? acá vamos a regresar a clases en línea y luego ¿qué? los que no tienen internet ¿qué va a pasar? y los que no tienen para las manos y los que no tienen para esto y los que no tienen para el otro son creo que necesidades primordiales creo que más que otras políticas sociales que sí son necesarias eso no hay duda como por ejemplo repartir recursos monetarios yo no hay duda que sea necesario pero hay otras necesidades que se podían digamos redireccionar para que la gente tenga acceso y normalizar y bajar un poquito este problema de desigualdad que tuvieron ese Manuel ¿no? que va a marginar más a la gente que de por sí ya estaba vulnerable ¿no? fíjate lleva años el Coneval diciendo precisamente en esta medición de pobreza multidimensional que digo queda más que exhibida de decir que no tenían el internet como tú dices de lo de menos no tienen agua no tienen drenaje no tienen digamos materiales para una casa digna no tenemos una red de seguridad social como tal por lo tanto tú no puedes pedir a la gente vete un mes a tu casa porque no van a aguantar no tiene digamos el sustento a la casa pero tampoco tienes la red social para mantener una persona que estás digamos sin trabajo ¿no? y siento yo y esto no le va a gustar a Luis dejas darte un dato a nivel nacional a nivel nacional nada más para que tengan una idea la informalidad en 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 México asciende aproximadamente a cerca del 60% de la población es decir la población ocupada en México cerca del 60% de la informalidad este no tiene seguridad social ¿no? entonces de hecho hay estudios que la población es más alto prácticamente 65% y lo que llama la atención es que somos el país latinoamericano si nos comparamos con todos los países más o menos del tamaño del nuestro economías importantes sudamericanas somos el país con la mayor proporción de economía informal en Latinoamérica y eso agregale el nivel nacional en el mercado profesionista es del 20% o sea a nivel nacional claro ya caso de Juárez y Chihuahua ya baja un poquito más el porcentaje ¿verdad? pero a nivel Chihuahua tiene el 11.4% de informalidad en profesionistas y 12.3% de informalidad en Juárez y digo estamos muy por debajo de la tasa nacional ¿no? del promedio nacional perdón pero no es que de estos datos porque sabes que si quería mencionar hice un pequeños cálculos en el transcurso de la mañana y digo tú lo acabas de mencionar Emanuel ¿no? pues no es un problema de que quédate en casa te doy internet te doy agua y luego ¿quién me da trabajo cuando mi trabajo es informal ¿no? tengo que salir de la pan lo que tú quieras por la informalidad y final de cuentas pues ¿cómo lo resuelves? o sea ¿cómo lo hace que se cree en esta persona? yo creo que yo creo que precisamente estaba diciendo que no le iba a gustar a Luis Enrique es que siento que el gobierno con política pública o bueno no voy a decir que el gobierno con política pública o obrador pasó esta responsabilidad obviamente de política pública una política de estado a los empresarios se les dijo no pues ustedes páguenle o sea cuando realmente no había sabía que no había una red social digamos que pudiera dar soporte a mucha gente y también muchos no tenían el empleo formal como para que le pagaran esto y la situación tenemos en que pues vamos a ver los estragos de toda esta situación en problemas en esto lo que llama la atención a mí en lo particular es que aun cuando a nivel mundial está una discusión ya muy intensa incluso ya programas muy específicos del ingreso universal aunque uno los consideran más temporal otros ya lo quieren considerar permanente en México eso todavía no se discute realmente no está dentro de la mesa de discusión fuera de estos apoyos que tienen que ver por ejemplo adultos mayores que tienen que ver estudiantes pero no está en la discusión y me llama mucho la atención porque es una de las propuestas vamos a decir de vanguardia a nivel mundial más importantes claro bueno nos queda ya poco tiempo no sé si quieren agregar algo pues Javier por favor no nada más comentarles ahorita que tocaran el punto de los mercados laborales y el desempleo y todo esto la verdad es que la situación no está nada sencilla no va a estar nada fácil para ningún estado ningún municipio ningún nacional creo que tenemos que bueno tenemos que confiar en el gobierno federal que redirija las políticas públicas porque si no lo hacen ellos nadie lo va a hacer y la verdad es que sí es preocupante como bien lo decían las empresas se dieron cuenta que no son digamos como que sí realmente la fortaleza del país sobre todo medianas y pequeñas empresas y les iba a dar un dato importante ya para culminar este ¿saben quiénes son las empresas que más contratan informalidad en México? gobierno 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 según la encuesta nacional de ocupación y empleo de la NOE el gobierno es el que más contrata informalidad para que usted pues nos dejas fríos con esos datos me lo dejo ese dato como abierto para otra discusión otro día para que puedan seguir invitando no claro cuando quieras gracias pero realmente es un dato bien bien interesante que el gobierno contante mucha informalidad bueno pues dejamos esto así para que lo piense toda la tarde ya nos despedimos maño por favor escúchenos nosotros el martes regresamos y le agradecemos a Javier bueno pues por su por su visita y por realmente por sus comentarios y los números que nos aportó el día de hoy gracias Javier gracias a ustedes Luis gracias a Anel bueno nos despedimos muchísimas gracias por su paciencia nos escuchamos la próxima semana agradecemos su atención